¡Suscríbete al canal! O sea, vi lo que decían, que estaba ahí con unos muchachos, ¿no? Muy buena onda. ¿Y qué pasó con eso? No, fíjate, Lupis, que el video sí está fuerte. Exactamente me ganaste, fíjate, en el comentario. Ahora estaba con unos chicos buena onda. Ah, ok. Porque anteriormente fueron chicas buena onda, pero ahora sí el video es chicos buena onda. Ok, está. Voy a comentar. Yo quiero mucho a Fabiru. Es un desmadre, sí es cierto, Fabiru es un desmadre, pero lo ha sido toda la vida. Toda la vida. Entonces, sobre este video, donde verdaderamente se ve un desfiguro terrible de una figura pública, porque es famosón, Fabiru. O sea, ni modo. Si no, no fuera la nota, ¿verdad? Pues con personas ahí, pues abriéndose el, ¿cómo se le llama? Sí, pero bragueta. La bragueta, pues el pantalón. Como la gente, no es que luego dicen que bragueta, bragueta, suena corriente. Entonces, sí, Lupis, a mí me enseñaron de chica que no se pone su bragueta. Pues ya, pues se animó y a bajar el cipen y todo el desmadre. Aquí el problema es que hay muchos, Dios no soy tan observadora, pero hay muchos, ¿cómo te diré? De compañeros de Fabiru, compañeros de nosotros, del medio, que aseguran que se estaban consumiendo drogas y que lo que se estaba corriendo ahí era una, un polvito blanco que los estaba poniendo, pero al tope, al tope, al tope, al tope, al tope. Luego sale Fabiru, porque hay que ver la otra versión, ¿verdad? La versión del que se está hablando. Sale Fabiru y les voy a decir algo. Me gustó que Fabiru agarró y dijo, miren, yo soy un desmadre en la vida, pero lo que sí tengo, tengo huevos. Y voy a aceptar, señores, no, pues Fabiru, si el video era clarísimo o si no, si hubieras dicho que no eras tú, no, hubiera sido horrible. Pero bueno, entonces Fabiru dijo, yo sí tengo huevos, yo sí acepto que he sido un desmadre en mi vida, pero eso es de pasado, ese video, la neta es de otros tiempos, cuando dicen, todos hemos hecho un desmadre y despapalle de nuestra vida en el pasado, no, Fabiru. No tanto, no tanto, no tanto. No tanto. O sea, ya esos, ya esos desfiguros, neta, que no, Fabiru. Y entonces ahí, pues, agarré mi tripeño y dije, no, Fabiru, no nos estén metiendo a todos en la misma canasta de esos huevotes. Digo, te digo de los huevotes porque él dice que tienen esos dos parecidas cosas. Yo lo único que puedo decir, porque quería que se comentara lo de Fabiru, es que yo espero que Fabiru, porque tiene una mamá, Lupita, no sé si la conozcas. Los he visto de lejos, la verdad, no. No, no sabes qué encantadora señora, yo la conozco. ¿Qué señora más encantadora? Fabiru, no le hagas eso a tu mamá, güey. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Fabián no le hizo nada a su mamá. No, si la conozco en vergüenza. Fabián se fue a una fiesta, lo grabaron y filtraron su video. Punto. Fabián se fue a divertir. No se fue a divertir a la habitación de su mamá. No se fue a divertir a la habitación de arriba y levantó un zapateado a su mamá. Fabián fue a una fiesta, lo grabaron y filtraron el video. El polvito blanco, dicen, no lo vi, pero dicen que cuando lo pasaban decían, ay, papá, a tus hijos vuelan. Pero vaya. Ándele. Es que quemaron a Fabi Luchis. No, no lo quemaron. A ver, Fabián, es Fabián desde siempre. Está gacho, está feo que pasen este video exponiendo su vida privada. Lupis. Pero no sé, a ver, hace ratito estaba leyendo que puede ser una venganza de programa a programa. No sé a qué se deba y por qué se esté vengando un programa de otro. No lo sé. Pero está feo, está feo, la verdad. A lo que yo me refiero, Lupis, sorry, pero es que cuando ocurrió lo de, porque, porque, pues a mí me tocó cercano eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y te digo que sí conozco a la señora. Y cuando le tocó a Fabián eso de las chicas, buena onda que se lo, ¿cómo decir la palabra? Se lo madrearon. Se lo madrearon. Y que casi lo matan porque estuvo horrible. Hasta metieron a la cárcel al cuate este que se lo golpeó. Una mamá que parió un hijo y que es famoso y que deja tú que lo haga en sus momentos de esparcimiento y en otro lugar que no sea su casa. Si tu hijo te llega amadreado, así casi morir. Sí, pero ese es el caso, ese es el caso de la golpiza. Ese es el caso, lo entiendo. Ese es el caso, pero aquí Fabián no llegó golpeado. Aquí Fabián, en el video reciente, Fabián se fue a una fiesta. Fabián no dejó a su mamá esperándolo en el coche, no la metió a la fiesta. Aquí Fabián regresó a su casa íntegro, normal y se cuidó. No se cuidó de que lo grabaran. Eso sí, eso sí. Y entiendo este daño colateral que se le hace a la familia y es terrible y es muy doloroso y eso no está padre, eso no está bonito. En eso te doy toda la razón. No, Lupis, porque sabes que hay mucha gente que te lo puede decir. Fabián, fuera de lo que es la televisión, vive por y para su mamá. Los lugares a donde veas, antes de que sea la noche y la chica es buena onda o los chicos buena onda, eso sí, ya es otra cosa. Pero en las mañanas y las tardes y días normales, puedes ver a Fabián siempre en los monos. Sí, yo lo he visto, yo lo he visto caminando en Polanco con su madre, por supuesto. Y conozco a Fabián que jamás en la vida me ha contestado un saludo. O sea, ni siquiera te puse que me caiga bien porque ha sido muy grosero conmigo. Pero reconozco que el señor pues estaba en una fiesta y mejor que se cuide, como dicen aquí en el chat, de con quien se va de fiesta. Pues sí, y que hace en la fiesta también, neta. Yo también. Bueno, y si vas a hacer cosas en la fiesta, enciérrate donde no haya teléfono. Punto. Pues ya es lo que le pasó al pobre de, 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 este, bueno, ya mejor no me acuerdo porque ya es hablar otra vez de, pues no. Sí, ya mejor no. Ay, mejor, mija. Ay, mejor, mija.